Llegó el momento de la acción deportiva y este sábado en el Coliseo Rubén Sallas de Trujillo Alto, la 22 Sports presenta la cartelera Next Generation. Kefren Velázquez está en Atorrey y nos amplía. Adelante Kefren. Saludos compañeros, muy buenas tardes. Así nos encontramos acá en la conferencia de prensa de la cartelera Next Generation que se estará llevando a cabo este próximo sábado 20 de abril en Trujillo Alto y me acompaña Omar Santa Rosa de la 22 Sports que es quien presenta esta cartelera. Omar, primero que todo, saludos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, buenas, gracias. Buenas tardes. Estoy bien, gracias a Dios, gracias a ti por la oportunidad. Omar, cuéntame, la 22 Sports, este es el tercer evento que van a estar haciendo, es en Trujillo Alto. Habla un poco de lo que el público va a poder disfrutar esa noche allí y la cantidad de combates que tienen. Pues sí, mira, como acabas de decir, este es nuestro tercer evento. Estamos muy contentos por poder, verdad, presentarles mucha acción en el pueblo de Trujillo Alto. Estamos esperando mucha acción, como te digo, fuegos artificiales, como dicen los muchachos. Tenemos 10 carteleras súper emocionantes. Tenemos un título mundial también por ahí, que ahora vamos a hablar con eso con invito. Y bueno, estamos esperando lo mejor de lo mejor. Excelente. ¿Los boletos para información del público, dónde los pueden conseguir? Los boletos están en vallatix.com, vallatix.com. También allí en la boletería del Coliseo de Trujillo Alto, también pueden encontrarlo. Y el encargado de tener la pelea estelar esa noche está aquí a mi derecha. Wilfredo, me invito Méndez. Trujillo Alto va a estar en la casa. Te escuchamos en la conferencia. Lo contento que estás de poder pelear frente a tu gente en Puerto Rico, pero esta vez para clasificarte, buscar esa clasificación para entonces buscar un título mundial nuevamente. Primero, sí, estoy bien contento. No es la primera vez que pasa. Ya había pasado una vez con uno de Coto, ¿verdad? Tuve la eliminatoria. Esa noche, con el favor de Dios, lucí bien. Me hice campeón en un abo. Yo defendí, me gané la posición de pelea por el título mundial de la OMB. Esta vez no va a ser la excepción. Esta vez estoy bien confiado, estoy bien motivado, porque estoy haciendo un flashback de lo que pasó y lo que va a volver a pasar. Y nada, lo que falta es que suene la campana y salir con la mano en alto para buscarle ese tailandés y que Puerto Rico tenga un sexto campeón mundial. Me invito, en el caso de tu rival, los caminos, estábamos escuchando que ustedes, él te ayudó en un campamento, pero ahora es como uno dice, es el obstáculo que está, te separa entre tú y otra oportunidad de título mundial. Háblame de la relación que tienes con tu rival y pues, obviamente, todo eso se deja a un lado este sábado. Primero, el detalle de los pesos bajitos es que habemos poco. Entonces, cuando habemos poco, nos toca ayudarnos y ser amigos, pero también es cuestión de negocio. Y esta vez nos tocó ser de enemigos, pero esto es solamente un deporte, no es nada mal. Él compartió conmigo, me ayudó a guantear, me ayudó mucho en ese campamento que lo necesitaba. Pienso que se me dé esta oportunidad de pelear por el título de la AMB, ganarse esa posición, ya que si no gana, pues tiene la posición de buscar más oportunidades. Yo pienso que esta pelea, además que esté en condiciones de que va a ganar, porque ya nos conocemos ambos. Aunque no peleamos, igual como que guanteamos, un guanteo tú practicas en una pelea, pues ya es distinto. Pero, pues, esta vez nos tocó ser enemigos y, ¿verdad? Enemigos hasta que peleemos, como uno dice. Éxito este sábado, Bimito. Muchas gracias por estar aquí a asistir hoy a la conferencia de Prensa y a esa gente que va a ir el sábado, que voy a llenar todas sus expectativas. Y Puerto Rico de seguro va a tener un sexto campeón mundial, si papá Dios lo permite. Ahí lo escucharon. Ulfraud, Bimito Mendoza y Omar Santarosa. Antes de decirme, ¿cómo usted lo que quiere ver es un espectáculo? Ven acá, Moncho. Estoy rápido. Moncho Arriaga, aquí hay mucha gente buena. Moncho, háblame. La 22 Sport este sábado, ya Omar nos habló un poquito, pero antes de irnos, ¿qué el público puede esperar este sábado en Trujillo Alto? Mira, el público lo que espera es calidad. Calidad. Y como dije antes, lo que tú no vayas llegado, para mí es importante los boceadores. Nosotros nos dedicamos a que el boceador sea primero, después el negocio, porque entendemos que hay mucho talento que se ha quedado aún. Y eso es lo que nos estamos dedicando. Gracias a Dios hemos firmado dos peleadores que los vamos a tener esa noche, que es Jeremy y la Mamba. Y en eso estamos encaminados, para que la 22 siga fortaleciendo. Gracias por la oportunidad y que se den cita a todo el mundo, este sábado 20, en el Coliseo Rubén Sallas de Trujillo Alto. Ahí está, ya lo dijo Moncho Arriaga, así que esa es la información que tenemos desde Ato Rey. Soy que Efraín Veráquez, regreso de los compañeros al estudio.